En septiembre de 2018 comenzó la construcción de la infraestructura que albergará a la Escuela San Rafael Norte en Pérez Celedón y se espera que se concluya a inicios de octubre. Es una obra de dos plantas que tendrá 12 aulas. Esta a dos niveles está compuesto por 12 aulas, en eso nueve son aulas, hay una aula para el laboratorio de cómputo, una parte también para el área administrativa y también otra aula para audiovisuales. ¿Comprende gimnasio también? Sí, en realidad hay un gimnasio, pequeñito sí, pero sí hay un gimnasio de 240 metros cuadrados. También hay, podemos decir que hay un comedor, que ese comedor va a ser de 72 metros cuadrados y también una aula de kinder de 84 metros cuadrados. O sea, el componente es un poquito más de 1.500 metros cuadrados. Esta escuela va a tener todos los componentes que, de acuerdo a la ley 7.600, rampas, escaleras, todo lo que la ley exige. El Ministerio de Educación Pública invierte 637 millones de colones. Sí, es una inversión bastante grande, sin embargo, creo que algunas cosas que estaban ya previstas dentro del plano original, creo que por algún faltante dinero pues no se van a poder hacer, digamos, como estaba totalmente planteado anteriormente. ¿El gimnasio sí se incluye dentro de la obra? Sí, el gimnasio sí, el gimnasio, algunas cositas tal vez, si no se hacen ahorita podemos hacerlas después, como las graderías tal vez y unos baños que todavía no sabemos si se podrán hacer por motivos de presupuesto. Esta nueva escuela era necesaria, ya que la infraestructura anterior estaba en muy malas condiciones. Para nosotros y especialmente para el pueblo de San Rafael Norte es un orgullo. Ellos están súper contentos y agradecidos con Dios por darles la oportunidad de una nueva escuela. Hacía 70 años que se construyó la anterior y pienso que es un privilegio enormemente grande que se construya esta escuela y para el bienestar de las futuras generaciones de esta comunidad. La intención es brindarle a los estudiantes un espacio en mejores condiciones. Bueno, por el momento tenemos una población de 105 chicos, pero esperamos que ya a la hora de ver una escuela tan bonita que muchos de los que están por ahí cerquita también escojan esa escuela y claro, para brindarles un buen servicio. Y ahora con escuela nueva, lógicamente, van a querer algunos niños formar parte de nuestra comunidad educativa. Por el momento, ¿cómo están haciendo? Por el momento estamos en un salón comunal. Ahí la verdad que yo les he dicho a los padres de familia y tanto a los padres como a los docentes, tenemos que tener mucha, pero mucha paciencia este año. Hay ruido, hay calor, hay de todo, pero hay que soportarlo porque siempre cuando queremos algo bueno, tenemos que hacer un sacrificio. Una vez concluida, esperan realizar una gran actividad de inauguración. Ah, yo espero que sí, pues ya está Ternero ahí. Entonces, sí, 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 creemos que ya la fiestita está siendo preparada, pero como no tenemos exactamente la fecha exacta, sabemos sí que está previsto para octubre, pero todavía no podemos tomar una determinación porque no sabemos exactamente. Así que en este 2019 los estudiantes de San Rafael Norte estrenarán escuela.